Hola mis amores, este es otro día de desfile, también en el centro comercial visto que queda en el centro de la ciudad de Bogotá, Colombia. Aquí ya estamos subiendo al tercer piso donde está nuestro camerino. Aquí ya me encontré con una de mis compañeras, ya estamos donde están las prendas que vamos a modelar. Este es mi primer outfit, como lo pueden ver, es una faldita con una chaquetita, ahí está Mari haciéndome la entrega, explicándome, dándome el nombre de la marca. Aquí está también todo el personal de mercadeo, están los bailarines, siguen llegando las otras modelos, ya que estamos bajando. Allá va Angela, Fucsia, quienes más van por acá a ver, bueno, aquí estamos ya en los pasillos del centro comercial visto. Vamos hacia la parte de afuera, el centro comercial, donde está la pasarela, ya. Aquí vamos cada una con nuestro primer outfit ya colocado. La camisita que llevo por dentro, pues es una base blanca, que siempre nos piden que llevemos una base blanca o negra. Bueno, a mí me encantan cualquiera de los dos colores. Aquí ya estamos en nuestro camerino afuera, donde están los outfits que vamos a modelar. Aquí están todas las chicas, Rose, miren todas estas hermosuras. Y ya le vamos a dar inicio al desfile. Este es el primer outfit. Yo me hice un videíto aquí, suave, para que ustedes lo vieran. Bueno, aquí estamos ya con el segundo. Va a ser este Fucsia, esta chaqueta Fucsia, sí, con esta licra de rayitas. Ahí ya estoy en la primera pasarela. Angela me está grabando. Me está haciendo el favor de grabarme del lado de adentro, ya. Porque no teníamos quien nos grabara del lado de afuera. Bueno, aquí vamos ya con el segundo outfit. Ahí está Fucsia cambiándose también. Esto es de rapidez, mis amores. Sin pena. Aquí mismo nos tenemos que cambiar súper rapidito. Ahí estaba Rose ayudándome con estas cadenas que se me habían quedado en el brazo. Miren, esta es la segunda salida que voy a hacer. Aquí vamos. Lista. Miren, esa chaqueta a mí me fascinó. Aunque, ustedes saben que todo se enreda en el cabello. Todo se me enreda. Pero se ve divina. O sea, suelto no lo puedo usar con esta chaqueta. Tiene que ser amarrado sí o sí. Aquí ya nos cambiamos de rapidez porque vamos para la tercera salida. Esto es súper rápido, mis amores. Sin mirar para los lados. Usted se cambia y listo. Aquí solo cambiamos la chaquetica. Esta chaqueta Fucsia a mí me encantó. Sigo con el cabello recogido ya que el outfit es un poco sport. Oversight también. La chaqueta es súper grande para mí, como pueden ver. Pero ustedes saben, bueno, que este estilo se está usando muchísimo. A mí me encantó. Aquí está la gente de prensa haciendo su trabajo. Y luego foticos, foticos aquí con Ángela adentro. Estuvo todo hermoso. Cada una de ellas hicieron su salida también. Luego seguimos aquí en el camerino. Aquí estoy con todas las muchachas porque esto finalizó aquí, mis amores. Y ya nos vamos hacia la parte de adentro para colocarnos nuestra ropa y retirarnos. Besitos. Mis amores, este es otro día de desfile en el mismo centro comercial visto, mis amores. Allí tuvimos cuatro desfiles. Aquí ya estamos en el camerino, en el piso tres del centro comercial. Miren, estos son todos los outfits que vamos a estar modelando. Son divinos, uno más que el otro. Aquí ahorita van a escoger cuál modelo va a modelar cuál outfit. Miren, aquí ya vamos a sacar todos los que son las prendas para la parte de afuera donde va a ser el desfile. Mis amores, bellos. Aquí estamos con las modelos. Ya estamos en el pasillo. Ese es el primer outfit, mis amores. Es sport, ¿ok? Un leggings, una blusita y los tenis blancos. Aquí pueden ver que nos están haciendo fotos la parte de prensa del centro comercial. Ya con este pantalón que también lo modelamos. Estos pantalones no los obsequiaron. Fue lo más lindo de ellos. Aquí como pueden ver, estamos en el stand como tal en el local de los pantalones. Miren, sus bolsillos por los lados, la parte de atrás. Son tubitos en la parte de abajo. También nos obsequiaron la blusita que es de otra marca, es por... Miren este buzo divino que también estuvimos modelando para esta marca. Me obsequiaron esto y está divino. Miren, aquí pueden ver este vestido verde que lo amé, ceñido al cuerpo, mis amores. Con estos accesorios en la parte de arriba. A mí me encantó y se me veía espectacular. De verdad que me gustó muchísimo. Incluso la tela me gustó bastante. Aquí está mi compañera, aquí está Rose. Aquí está la otra chica. Ya estamos listas para salir también con este vestido precioso. Tuvimos que llevar unos tacones negros. Aquí ya estamos en la parte de afuera, mis amores. Está la tarima lista. Recuerden que esto es el centro de Bogotá. Aquí estoy con mis compañeras hermosas. Estaba haciendo un frío impresionante. Miren este otro outfit que me encantó. Cierto que está súper lindo. Estos pantalones anchos ahora se han vuelto mi debilidad. Y estas blusitas manga larga, cortas, las amo. No, miren este conjunto azul me fascina. Miren este faldón. Nunca pensé colocarme un faldón como este, pero estaba muy lindo la verdad. Y esa blusita al tono me fascinó. Aquí estoy con mi compañera Ángela. Miren el outfit de ella, también hermoso ese pantalón blanco. Su blusita verde del mismo modelo que la mía. Me gustó muchísimo. Aquí está, pues, luciéndose la parte de publicidad del centro comercial. Miren con todos estos videos y fotos que nos hicieron. Aquí estamos en la marca Sport, Dani Sport, que me obsequiaron este outfit divino. Aquí, como pueden ver, esta blusita azul. Miren este otro outfit divino, Sport. Miren este pantalón con la blusita. Este buzo. Miren este otro pantalón divino con esta blusita blanca. Me fascinó. Este fue el que más me gustó. Aquí estoy con el leggings, como les dije. El outfit Sport con el pantalón. Nos hicieron muchísimas fotos profesionales, mis amores, que son las que están viendo. Aquí estábamos afuera todas las muchachas. Aquí estamos ya en pasarela con otros pantalones de la misma marca. Con el buzo, con el pantalón, que me encantó. Ancho, floreado. Me fascinó ese encaje de la blusa. Miren aquí con estos buzos divinos. Aquí estoy con mis compañeras. Esta es la marca Dani Sport. Están preciosos. Estos buzos divinos. Miren cómo se ven de preciosas. Aquí me ven con el faldón, con el conjunto azul, con el vestido verde. En el outfit Sport, que nos veíamos bellísimas. Con el pantalón, con el buzo, con el Sport también, que estaba bellísimo. Este morado, con los vestidos. Miren, esto nos enviaron muchísimas fotos de todo el material que pudieron recopilar. Bueno, miren, aquí ya finalizamos. Y esto fue todo en este desfile precioso. ¡Los quiero!